Aquí estamos con nuestro compañero, vamos a bajar los choripanes, la carne y el asado de ayer. La empanada, todo esto que vamos a la cruz, son cientos y miles de kilómetros, así que yo creo que de aquí a medio día vamos a estar listos. Sí, así que ahora nos ponemos en marcha. Gracias. 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 Estamos a punto de llegar. Gracias. 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 Llegamos. Ahí viene mi compañero. Llegamos. Listo. Hemos llegado a la cruz. Me siento... Me siento... Me siento un winner. Nos costó, pero llegamos. Felicitaciones. 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 Ha sido un logro. Ha sido un logro. Ha sido un logro. Yo creo que... Si. Es para no volver a repetirlo. Si. Yo creo que... Nos merecemos un asado cuando lleguemos. Si. De todas maneras. Para recuperar lo que perdimos. El parque. El parque. La feria. Vacía. La guerra. Nos vemos en el pasado. No hay nada. Que nos vamos aewonder. Espíritu. Espíritu. Si. Espíritu. 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 Ya que llegamos aquí a la cruz, ahora vamos a emprender el camino de regreso, pero sin antes pasar a ver ahí las antiguas minas de la calera. Las minas de calca habían ahí, donde murieron una callada de viejos y no le pagaron niu. Niu, exactamente. Así que ahora vamos a subir esta pequeña subida que hay ahí, de ahí ya es todo baja. Así que ahí, vayamos. ¡Gracias! ¿Ah? ¿Cómo vamos? No, vamos extraordinarios. Vamos, pero yo creo que puedo hacer unas 4 subidas más. Aquí esta parte está buena. Sí. Sí. Debe de hacer así todo el camino. El que se estuviera así todo el camino no subiríamos. ¡Ju! 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 ¿Algún experto en hacer túneles? ¡Claro! ¿Algún viejo de CP Valparaíso? Oh, que? ¿Encomo hacer estos hoyos, güey? es que es para picar esas cuestiones. Ah, ahora me acuerdo de que los cabros se cayeron en unas que están arriba. Sí. No sé, pero los cabros se cayeron en unas que están ahí arriba. Ahora loco, ahora me acordé Acá ya no, esta se está abriendo todo Se nota aquí porque mira como están las piedras Está abriendo, que es una mega grieta ahí al lado Si, eso Nunca es que no me importa que... Órale A ver este otro lado para hacer un paneo Vale, vale A ver como habrán trabajado los viejos aquí Eh... Oye el camino angostito Acá habrán puesto línea de tren igual o no? Yo creo Es que parece que ahí voltean, aquí voltean ¿Para abajo tu crees? Los piedras Entonces hay otro que sigue más allá Tal vez era más arriba No, así es más arriba Uno que se ve más... Si, pues ya... Ok, sí, tú